Muy buenas noches Randy y a todas aquellas personas que se encuentran en sintonía con este importante programa que permite a toda la población mantenerse altamente informado y de primera mano todo lo que está pasando en el país relacionado con esta pandemia. Quiero decirte, relacionado con el tema del trabajo a distancia y dentro de esto el teletrabajo, que esta medida ha despegado en estos días. La primera vez que nosotros hablamos en la mesa redonda del tema del teletrabajo, que le explicamos a las administraciones sobre cómo el respaldo legal... ¿En septiembre del año pasado fue? En septiembre del año pasado por primera vez se habló del trabajo a distancia. Se explicó que tiene respaldo legal en el código de trabajo teniendo en cuenta que es el lugar de trabajo se acuerda entre la administración y el trabajador. Y en ese momento hubo un incremento de trabajadores que acudieron a esa modalidad que llegaron entre 29.000 y 30.000 trabajadores hubo en el mes de septiembre. Después esa medida volvió otra vez a desmontarse de alguna manera a pesar de que se estaba insistiendo de la necesidad de aplicar esta modalidad que tiene muchas ventajas. Tiene muchas ventajas para la administración, tiene muchas ventajas para el trabajador y que en este momento de todas las medidas que hemos tomado en el ámbito laboral, salarial y de la seguridad social, esta es la medida que tributa directamente al aislamiento social que se requiere ante esta situación. Y ha tenido una evolución en el tiempo. Nosotros cerramos el mes de enero con 5.000 trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, ya, disculpen, con 5.000 trabajadores que estaban en esta modalidad de trabajo a distancia, ya al cierre de febrero se había incrementado a 42.000. O sea, se había toda esta explicación y este trabajo que se ha tenido de manera sostenida con las administraciones hicieron que se incrementara. Y al cierre del día de hoy se había incrementado la cifra a 112.141 trabajadores en esta modalidad. Estamos conscientes de que aún no es lo que se requiere ni las posibilidades que tienen las entidades. Esto se llamó la atención en la mesa pasada de que es algo que se debe intencionar más. Hay entidades que le han dado a los trabajadores medios, tablets, computadoras, laptop, que han tenido esas posibilidades. Hay otro grupo de trabajos que se han identificado y que el trabajador puede realizar a distancia lo que hay que hacer en estos momentos es una evaluación correcta. Y siempre que haya una forma de medir el trabajo y de controlarlo, nosotros le estamos recomendando a las administraciones que incrementen mucho más esta modalidad. Inclusive, el país sigue trabajando, el trabajador sigue trabajando, sigue elaborando, y cobra el 100% de su salario. O sea, es un beneficio y pudiera coincidir el hecho de que esa persona que está trabajando a distancia sea de las que se le suspendió en las clases, en la educación, o sea, también pudiera, o las que aún cuando el círculo no se ha suspendido, pero pudiera ser que no quisieran llevar el niño al círculo y también tienen entonces esa posibilidad de combinar ese trabajo con el cuidado de sus hijos y a lo mejor de alguna otra persona que tenga a su cargo. Hay labores específicas, por ejemplo, toda la actividad informática en las diferentes variantes se están utilizando en esta modalidad. El desarrollo de software, el monitoreo de las redes, la ciberseguridad, todo lo que están haciendo los proyectos de ingenieros, los trabajos de arquitectura, todo ese trabajo de proyectos se está trabajando con esta modalidad. O sea, se han incrementado otras profesiones que tradicionalmente no se utilizaban, como la asesoría jurídica, la gestión documental, las relaciones públicas, trabajos de investigación que siempre se han también hecho esta modalidad. El propio trabajo del periodismo se ha fomentado desde hace muchos meses, la gestión documental, relación de guiones, comunicación y marketing, relaciones públicas. O sea, hay una gama de actividades, hasta, por ejemplo, auditores que están desarrollando los informes, están conformando sus informes. O sea, hay una gama de actividades amplia que se pudieran desarrollar en el domicilio y que las administraciones deben potenciar. Y dentro de esta modalidad, el teletrabajo es la más idónea, la más ideal, porque a partir del nivel de conectividad que puedan tener los trabajadores en su domicilio, ni siquiera requieren la presencia en el centro de trabajo en ningún momento, porque están permanentemente en comunicación con las administraciones. Hay organismos que han avanzado más, por ejemplo, el Ministerio de Educación Superior, el SIGMA, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Transporte. Esos son organismos que van a la vanguardia, a la avanzada de la utilización del trabajo a distancia. Y en la subordinación local, La Habana, Villa Clara, Santiespíritu y Guantánamo son también las provincias que en estos momentos reportan la mayor cantidad de trabajadores en esta modalidad. Hay una duda que ha estado saliendo en las redes sociales, que es sobre el pago para el almuerzo, el estipendio para el almuerzo que reciben algunos trabajadores. Y nosotros queremos aclarar, tal como se dijo en el mes de septiembre, que cuando usted está en teletrabajo, usted mantiene el pago de ese estipendio para el almuerzo. No se le retira, que también ha sido una preocupación, una duda, y a veces un poco de las personas diciendo, bueno, me voy al teletrabajo, pero me voy a afectar salarialmente. No hay afectación de ningún tipo por realizar teletrabajo. O sea, su salario y si tiene el estipendio del almuerzo, también lo puede recibir.